Es el río del que más, brilla cuando oliva el sol Gasta el perfume del mar, horas, minutos, un día Viento del día de hoy, haz que por fin pueda leer Este perfume del mar, brilla cuando oliva el sol Na na na, un día, na na na, un año, brilla cuando oliva el sol Gasta el perfume del mar